Antes de su viaje, el presidente Xi Jinping publicó un artículo en el periódico griego Cassimerini. El líder chino manifestó que aunque los dos países establecieron relaciones diplomáticas en 1972, sus intercambios culturales se remontan a hace dos mil años. Xi Jinping además agregó que desde que fundaron su asociación estratégica integral en 2006, China y Grecia se han adherido a una política de respeto mutuo y confianza, una cooperación de beneficio mutuo y un aprendizaje mutuo. El mandatario chino expresó su deseo de que en esta visita brinde nuevas oportunidades para los lazos bilaterales mientras mejora la cooperación práctica en varios campos. El presidente chino instó a ambas partes a redoblar los esfuerzos en la implementación de la iniciativa de la Franja y la Ruta en el desarrollo de un nuevo tipo de relaciones internacionales basado en el respeto mutuo, la equidad y la justicia, en la cooperación de beneficio mutuo a la par que construyen una comunidad de destino compartido para la humanidad.